Música ¿Qué onda soldados? Aquí AK-47-0 Con AK-47-0 Trayéndoles un multiplayer No, un campaign Go Up Lo es el mismo para Queen City Estoy empezando y todo es el principio Veamos que tal Este Tengo noticias Malas Muy malas Este Hoy Empecé el mamón en un grupo que tenemos De Facebook Hoy es 1 de Abril Aquí en los Estados Unidos Es como el día de realizarse en bromas Como el 28 de Diciembre Que es en México Y empecé que me iba a salir del clan Y que ya no quería jugar No quería jugar Y no quería jugar Y así Y uno de mis soldados Empecé a decir que él va a ser lo mismo Que somos muy buenos Y sabe que tanto empezó a decir Y ese soldado Y ese soldado se llama AK-47 Angel Y también es que no jugaba con nosotros Estaba jugando con otro clan Y pues Ese tipo de traidores no necesitamos En el clan Si te vas a gritar Habla con el clan Y bueno Déjanos saber que te parece Que no te parece La serie nomas Estar Jugando todo este tiempo con nosotros Y estar jugando con otro clan La misma vez Es como tener una puta Y que esté cogiendo a ti Y que esté cogiendo a otro Y eso como que Se desahuitó LLEA El Nero de Lucrez está enojado conmigo Mi tendrán Tiene que irUTgósame Ya están jugando muchas veces Ese Protection Te doy 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 Y Te doy ¿Qué haría? ¡Ya! ¡Alma güey! Ya es que el cuello. 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 ¡Vamos! Vamos. ¡Viva, 2M1! ¡Nero, bienvenido a Ambuela! ¡Vamos! ¡Nero, bienvenido a Ambuela! ¡Puedo registrarse, señor! ¡Ahora, es open! ¡Let's go! ¡Viva, 2M1! ¡Ahora, es que el cuello. ¡Ah! ¡El caballero! ¡Viva! ¡Ahora, es que el caballero! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Viva, la caballero! ¡TACCOVER! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Muy! ¡Let's go! Quebody tratan de buscar a un tío, wey, aquí, también ahí. Miren que hay una hierba. ¡Ewe! ¡¿Está seguido, wey?! ¡Ale, no, no! ¡Anda a esa espérera! ¡No sabrosas el sangre le rompon! ¡Vamos! 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 ¿Qué querrán tomar unas acciones, mira? ¡Aquí hay alguna, güey! Ahora, güey, se vienta, güey, con el epi ¡Busha ha! Ya está ahí, chido, güey mira wey corre y hace el lado fin de blanco fin de wey ahi va mira mero mero mira mero 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 mira mero yo vi con el equipo mira 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 ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡We've got a location, Dr. Barghe! He's just entered his lab. Get in there and obtain those viruses. Roger, Command. Proceed into Birkins Lab. Stay focused. Birkins already set up for an exchange with the U.S. military. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hey, I'm done! Oh, aquí están, no mames, nadie me hace un paro, muchos culeros Hasta ahí abajo, güey Ahí ese güey también agarra las cosas, güey Los güey también agarra en cosas, güey, no hay que ir, no hay nada Ahí aquí está el racón, güey Ahí va, ahí está el racón Repete, there has been a security breach Mami, ¿qué pasa por ahí? Nero, vente aquí abajo, güey Vente, Nero Repete, there has been a security breach Avoid contact with unauthorized personnel Guard this door, do not let alien nicarquotisco Avoid contact with unauthorized personnel ¡Suscríbete al canal! 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 SEMACIÓN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la palla! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas el mismo momento! ¡No te pierdas el mismo tiempo! ¡No te pierdas el mismo tiempo! ¡Más predominante! ¡Más reparo! ¡Más reparo! ¡Más reparo! ¡Más reparo! ¡Corre, güey! ¡Corre! Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo ¡No mames, güey! ¡Si te estoy dando el perro, ojo! Este, nada de mí están haciendo mal, es muy malo ¿Qué crees, dinero? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Es que es la puerta! ¡Golteate y no vamos a matarlo! ¡Golteate y abre la puerta, dinero! ¡Abre la puerta! ¡Golte! ¡Gol! ¡Ah! ¡ECerapeutas! ¡Golte! ¡Ya! ¡Claro! ¡Lero! No lo vas a matar, tienes que abrir la puerta que está atrás de nosotros Tenemos que correr de ahí Es que no se muere, es que no se muere La puerta la tienes que abrir cuando ya lleguemos a ella No mames, vete a la verga Ya estoy viviendo como quiera, no mames Vigan, ya tomé, vamos Vigan, ya tomé Vigan, ya tomé Vigan, ya tomé ¡Suscríbete! 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 Aguanta que no te lo cuente No, no hay nada Aguanta que no te lo cuente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.